Todas las chicas estaban invitadas en la casa de Candice White, y bueno, el regalo estaba justo frente a ellas, y el regalo se abrió solo. Era el regalo más bello y más hermoso que le podían hacer a su pecosa, era su magnate, su triple babasote Rambo Matrix, y todas iban a deleitarse con una pequeña danza que iba a realizar. El magnate, que mejor regalo de navidad que William Albert Andri.